55 pesos en lo que va de la semana, o sea, desde el lunes que abrió en 800 pesos la cotización hasta el día de ayer, que bueno, estaba 8.43, pero que llegó incluso a cotizar en 855 pesos en el intradiario. Esto termina teniendo claramente un impacto después en que en la cotización y en el valor de los precios de algunos productos que terminan siendo realmente esenciales para la vida diaria de los argentinos. Y cuando hablamos de esos productos que tienen impacto en la vida diaria, más allá de que cuando vemos la canasta básica que tuvo un incremento del 12,4%, según algunos estudios privados que se han llevado a cabo, tan solo en el mes de septiembre, 12,4% y venía de un 15,6% el mes anterior. En el mes de agosto, mes de la devaluación del 22% después de las PASO. Bueno, ¿cuáles son estos productos que tendrían este mayor impacto? Y atención con esto, porque tiene que ver con consumo diario y cotidiano. Los lácteos. Si hablamos de lácteos, hablamos de leche, hablamos de queso, hablamos de yogures, hablamos de todos esos productos. Bueno, el yogur es muy importante en el crecimiento de los chicos generalmente, ¿no? En los primeros años de... La leche también, los lácteos. La leche, la leche que hoy en día te ponen ahí, hay un nuevo producto que no es leche, que no acuerdo cómo le llaman ahora. ¿Cuál? La de... Hay una que es deslactosada. Es lactosada, la que es de etiqueta naranja de la marca La S. No, no, pero hay otra que te ponen... Ah, esa, ¿no? Sí, pero te ponen... ¿Derivados? Sí, que no es leche, no me sale bien el nombre ahora cómo está, pero que vos vas y te sale más barato. Sí, a base de leche. A base de leche, sí. Hay otras que son igual de almendra, de coco, de avellana. Sí, son muchas más caras todavía. Estas son carísimas. Son muchas más caras. 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 Bueno, los lácteos es uno de los productos que más termina aumentando y... ¿Qué compraste, Leo? Perdón. Sí. Que no es leche, no sé qué habrá comprado. No, no, no la compré, de hecho. No la compré. Ah, qué susto, Leo, guarda. Cuando decía leche, mucha leche, decía... Guarda lo que compras. Esto no lo compro. Porque... Después fíjate qué decía. Aparece, no recuerdo ahora cuál es la forma en la que la llaman, pero que te dice, y te aclara como que no es leche, pero te dice... Semileche, casi leche. Como si fuese producto a base de leche, ponele, ¿no? Ajá. Pero, o parecido a la leche, una cosa así, pero que en definitiva es leche. No, no te pueden vender eso. Te lo juro, bueno, pero... Y que termina costando un poco más barato, ¿eh? Parece. Tiene que ser como un poco de agua con leche, no sé qué será. Parecido a la leche. Lo cierto está en que aumenta mucho los lácteos y, por otro lado, también la carne. Principalmente lo que tiene que ver con la carne de pollo y con la carne de cerdo. ¿Por qué termina impactando tanto? El cerdo que era más barato, supuestamente. Que es lo más barato, que dejó de ser lo más barato. Era más barato que el pollo cuando había aumentado mucho el pollo. Bueno, ahora el pollo, si bien aumentó y está hablando alrededor de la luquita, el kilo de pollo, tenemos que hablar que el cerdo ha aumentado realmente de manera estrepitosa. Hoy en día el matambre de cerdo cuesta más caro que el matambre de carne bovina. ¿Sí? Lo que marca la gran faltante que hay, porque en su momento la gente empezó a mutar al cerdo. El matambre fue uno de los productos más consumidos y aumentó de manera realmente estrepitosa. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué aumenta tanto? Primero, la carne y los lácteos. Por dos motivos. Primero, porque son productos que se exportan mucho. Entonces, ante la devaluación, lo que dicen los productores es, pará, si yo esto lo exporto, termino ganando un dinero. Entonces, si lo vendo acá dentro del mercado, tiene que rendirme más o menos lo mismo que si lo exporto. Si no, directamente no lo vendo acá y lo termino vendiendo afuera. O sea, en algún momento, me acuerdo de Guillermo Moreno a la cabeza del Ministerio de la Secretaría de Comercio, se había hecho un acuerdo, acuerdo de esos que se llevaban adelante de Guillermo Moreno, para que, está bien, exportá todo lo que quieras, pero acá adentro me mantenés un precio, por lo menos que sea accesible para el argentino, ¿no? No esto de venderlo al mismo precio que lo exportás. Pero por otro lado también, tiene que ver con el alimento. El alimento, que son los granos, por eso aumenta mucho más la carne de pollo y la de cerdo, más que la carne de vaca, porque se alimentan con granos. Más allá de la vaca, por ejemplo, se alimenta mayormente a pasto, cuando no hay sequía, producto que se empezó a normalizar últimamente. Los granos, con la exportación también y la gran creciente del valor, el dólar agro y todo esto que permite que tenga una mayor cotización el grano, para que el agropecuario termine liquidando y el Banco Central termine recibiendo dólares, hace que también aumente para poder vendérselo aquello que termina dándoselo como alimento a los cerdos y a los pollos y esto se termina trasladando directamente al precio. Ahora, cuando el dólar se mantiene o baja, los precios no bajan, ni se mantienen. Nunca, nunca va a bajar un precio cuando el dólar baja, jamás, jamás. Lo que viene pasando últimamente es que en el correr del tiempo no muy prolongado... No va a ser la carnicería, va a ser la semana que viene, van a tener otros precios. Ya directamente, en la carnicería de mi barrio tienen todo borroneado, ¿vieron que es como una especie de sticker pizarra? Sí. Está todo borroneado y es lógico. La verdad es que vos llegabas y en la carnicería era muy común encontrar arriba la pizarra con todos los cortes y ahí el precio. Si tienen pizarras está todo borroneado, si tienen la pizarra del marcador también. Pensá que tienen que subirse a la escalera todos los días y tienen que estar actualizando todos los precios, por eso directamente los borran. Es muy difícil encontrar carteles en la puerta con diferentes ofertas, en los diferentes cortes. La carnicería es una incertidumbre total y de hecho vas a una carnicería y vas a otra, una cuadra y encontrás valores totalmente diferentes a vos si es otro país. No hay referencia. No hay referencia de valor.